T-13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. Gracias por su preferencia, somos T-13 Noticias, preparados para ofrecerle lo más completo del acontecer nacional, internacional y deportivo. Bienvenido. Desde anoche iniciamos con esta cobertura de manera exclusiva en T-13 Noticias, gracias al trabajo de Germán Cabrera. Se trata del asesinato de un hombre en un sector de la zona 16 y vamos ahora con el seguimiento de este caso. Se trata de un incidente ocurrido en un sector de la zona 16. La víctima conducía una motocicleta y para robársela la mataron a tiros. Iniciaron las investigaciones del caso y tuvimos la cobertura acá en T-13 Noticias, gracias al impecable trabajo de Germán Cabrera. Le dimos el seguimiento respectivo y se esclareció ya que la víctima respondía al nombre de Kevin Suruy. Tenía 19 años, esposa y una hija. La versión inicial señala que hace tres años compró la motocicleta con el objetivo de ganar el sustento diario para él y su familia. Lo hacía como mototaxista, un trabajo peligroso sin duda. Pero las oportunidades de empleo en este país son escasas. Anoche, un hombre solicitó que lo llevara a la zona 16. Salió sin dudarlo. Era una noche lluviosa y unos metros después del final de la calzada La Paz, el sujeto, que iba como pasajero, le pidió que detuviera la marcha. El objetivo era robar la motocicleta de Kevin. Pero para el cobarde, a pesar de estar armado, no era suficiente con llevarse lo que no le costó. Disparó contra Kevin, lo dejó tirado en el lugar y huyó con la motocicleta. Hay dos opciones después de esto. La primera, que el vehículo de dos ruedas haya sido desmantelado. O bien, que vaya a ser utilizado para cometer otro crimen. Así las cosas en nuestro país. Lamentable tener que iniciar con estas noticias, pero es la realidad que se vive en Guatemala. Situación similar ocurrió, pero esta vez en el municipio de Misco. Escuchemos. Una persona muerta, un vehículo abandonado, una pistola decomisada y un policía herido. El atentado ocurrió en un sector de Colinas de Minerva, zona 11 de Misco. Se supone que los tripulantes del automóvil azul tomaron por asalto a un hombre a bordo de una motocicleta. Le dispararon y se llevaron el vehículo de dos ruedas. En su intento por escapar, atropellaron a un policía y continuaron la marcha hacia el Boulevard El Naranjo, zona 4, del municipio en mención. Sabían que la policía los perseguía, así que abandonaron el automóvil. En el interior, la policía encontró una pistola. Evidentemente, el objetivo central era la motocicleta. Prefirieron abandonar el automóvil e incluso el arma, pero no la moto. ¿Cuánto vale una motocicleta en el mercado negro? ¿Cuánto vale alquilarla, quizá para cometer un crimen? ¿Cuánto pueden pagar por sus piezas, si es que la van a desmantelar? Seguramente hablamos de un mercado bastante amplio y una demanda de igual manera. Otra vida perdida por una motocicleta. Asesinan a cualquier persona por robarle una motocicleta. Evidentemente, son muy cotizados los vehículos de dos ruedas en la actualidad. Y justamente vamos a hablar ahora de la Operación Harley, que va dirigida por parte de la Policía Nacional Civil contra las personas que delinquen a bordo de los vehículos de dos ruedas. La Operación Harley se ha extendido a varias zonas de la capital. Hoy la Policía Nacional Civil efectuó el trabajo de identificación de motocicletas en la calzada Raúl Aguilar Batres, Zona 11. El objetivo es inspeccionar que los motoristas porten sus documentos en orden, así como detectar a personas sospechosas. Este punto de la metrópoli ha sido escenario de constantes asaltos y ataques armados, y por ello, la razón de efectuar la Operación Harley, para disminuir los hechos delincuenciales. La Policía asegura que con este tipo de acciones ha logrado recuperar motocicletas robadas, decomisar armas de fuego y capturar a personas por diversos delitos. Anteriormente, las fuerzas de seguridad montaron la Operación Harley en la calzada Ruzbel y calzada San Juan, así como en la Atanasio Zul, Zona 12, donde lograron detectar a motoristas sospechosos o buscados por la justicia. Varios conductores opinaron que este plan de seguridad debe extenderse en toda la ciudad, ya que algunos que utilizan este tipo de vehículos son responsables de asaltos y otros hechos ilícitos. Al volver de la pausa, vamos a hablar de los cuatro militares en situación de retiro que fueron condenados a morir en la cárcel. Y también tenemos imágenes impactantes acerca de una matanza de perros en el departamento de Quiché. Gracias por su sintonía. No cambie. Enseguida regresamos. Estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. A inmediaciones del kilómetro 43.5, en la antigua carretera que comunica Apalín, esto en el departamento de Escuintla, fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 24 años con dos heridas de bala. Todo apunta a que este sujeto era integrante de una banda delincuencial específicamente dedicada a los asaltos en autobuses y también robacarros que operan en esa región. El fallecido viajaba a bordo de una motocicleta junto a Milton Giovanni Cano Rodríguez, de 18 años, supuesto cómplice, quien fue trasladado a un hospital con heridas de arma de fuego. Según la policía, ambos se dedicaban a asaltar en la zona sin tomar en cuenta que una de sus víctimas portaba arma de fuego. La acción fue inmediata contra ello. Las autoridades localizaron en ese mismo lugar una pistola con cartuchos útiles y la motocicleta con la que se presume delinquían en el lugar. Seguimos en el interior de la República, pero ahora nos vamos a el departamento de Huehuetenango. Atención con esta noticia. Carlos Eugenio Rajop, de 33 años, originario de Quetzaltenango, perdió la vida de una manera peculiar. El hombre conducía un camión a la altura del kilómetro 251, aldea Piedras Negras, Malacatancito, en jurisdicción de Huehuetenango, como le había indicado, cuando, según testigos, perdió el control del volante, supuestamente por conducir a excesiva velocidad, y cayó en el fondo de un barranco de aproximadamente 50 metros. Logró sobrevivir a esta caída, pero escuche este dato. Salió de la cabina del camión a escasos metros por la oscuridad de la noche y la humedad en el lugar. No se percató de que en el camino, o de lo que había en su camino, y cayó en una hondonada, en un pozo, para ser específicos, donde lamentablemente falleció ahogado. Por supuesto, el Ministerio Público ya investiga la veracidad de esta versión. Nos ubicamos ahora en el departamento de Quetzaltenango para hablar de otro accidente de tránsito. Específicamente, esto ocurrió en San Miguel Sigüilá, jurisdicción de la ciudad de Altén, sin un autobús extraurbano, que transportaba al menos a 30 pasajeros, terminó empotrado en un paredón y volcó. Aparentemente, fue porque el vehículo tenía desperfectos mecánicos, aunque, por supuesto, hay que esperar las investigaciones respectivas. Varias personas presentaron crisis nerviosa, y nueve de ellas resultaron heridas, entre ellas varios niños, los socorristas. Específicamente, los bomberos municipales departamentales llegaron hasta el lugar de los hechos y trasladaron a las personas lastimadas al hospital más cercano. Vamos ahora con temas judiciales, tal y como lo habíamos adelantado en nuestros titulares. Se trata de la situación legal que enfrentan cinco militares. Cuatro de ellos fueron condenados a morir en la cárcel. Trece horas transcurrieron desde que los jueces del Tribunal C de Mayor Riesgo citaron a las partes involucradas en el caso Molina Teysen para deliberar su resolución contra cinco militares en situación de retiro. El tribunal impuso una condena de 58 años de cárcel para Manuel Benedicto Lucas, Hugo Ramiro Saldaña y Manuel Antonio Callejas. 33 años de prisión para Francisco Gordillo. Edilberto Letona Linares fue absuelto al no poder esclarecer los jueces su participación en la detención ilegal y abusos cometidos contra Emma Guadalupe Molina Teysen. La Fiscalía demostró la culpabilidad de los militares a través de testimonios de las familias de las víctimas, así como documentos. El tribunal determinó que los cuatro sentenciados incurrieron en los delitos de deberes contra la humanidad, violación con agravación de la pena y desaparición forzada. Según el Ministerio Público, Emma Guadalupe Molina Teysen fue capturada en un retén militar en septiembre de 1981 por esconder propaganda activista. Durante su retención en una base militar en Quetzaltenango, fue violada y torturada durante nueve días hasta que logró escapar. Su fuga provocó que un comando especial de las Fuerzas Armadas la buscara, provocando que los militares sentenciados ordenaran el 6 de octubre de 1981 el secuestro y desaparición del hermano de Emma Guadalupe, Marco Antonio Molina Teysen, de 14 años. Para algunas instituciones, la condena contra los cuatro militares retirados es histórica. El Ministerio Público investiga el asesinato de un hombre. Esto ocurrió en uno de los municipios aledaños a la capital guatemalteca, al norte. El camión que transporta agua con placas comerciales 730 BHY, en el asiento del piloto, un hombre con varias heridas de proyectil de arma de fuego. Al evaluarlo, se constató que esta persona había fallecido, ya que las heridas fueron en órganos vitales en el cráneo, por lo que se ha dado aviso a las autoridades correspondientes. Familiares acudieron al lugar y lo han identificado como Edgar Alexander Arevalo Aguirre, de 35 años. Familiares llegaron a la escena del crimen y contaron que el pago de la extorsión estaba al día. El hallazgo conmocionó a los vecinos, ya que era muy querido por la comunidad. Es un lugar solo, y más que todo lo agarran como botadero de muertos, a veces los traen de la capital a tirarlos aquí, y para hacer sus fechorías también, ¿verdad? Porque más que todo es un lugar que se mantiene sin la policía. De vez en cuando está la radiopatrulla por aquí, pero solo para peleando, pero no por seguridad de nosotros, ¿verdad? Tenía más de 10 años de dedicarse a la venta de agua y les daba trabajo a varios jóvenes. Sí, muy conocido casi de todos nosotros. Muy conocido, trabajador, porque le brindaba apoyo, trabajo a varias personas. En otro tipo de noticias, en el marco del Día Nacional del Árbol, la agroindustria azucarera dio el banderazo inicial al Plan de Reforestación 2018. Este es un proyecto que arranca desde el 2011 en compañía del Instituto Privado de Investigación para el Cambio Climático, en donde se identifica la necesidad de poder apoyar a la conservación de la biodiversidad. Desde el 2011 a la fecha se han sembrado alrededor de 3.4 millones de árboles, y el plan para el 2018 consiste en sembrar un millón de árboles más desde cuenca arriba, cuenca media y cuenca baja. Lo que se busca es que no haya un choque con la biodiversidad del lugar, y así de esta manera podamos generar un ambiente totalmente natural. Parte de los proyectos de reforestación que nosotros apoyamos, es para que la misma gente tenga árboles maderables o leña, ¿verdad? Porque si usan leña, la idea no es solo que corten más leña, sino que ellos mismos siembren sus propios árboles. Entonces es algo que ya hemos logrado en varios lugares, de que la gente pues sí use los árboles, pero siembre más, y entonces que no se pierda. Entonces esos son beneficios locales y directos para las comunidades. Pero hay otros beneficios más generales y aún también, digamos, con un beneficio más regional y de cuenca, por el cuidado del ciclo del agua, por la parte de fijación de carbono, ver a qué tiene que ver con el cambio climático, cuidar la flora y la fauna. Cada zona tiene árboles especiales que se pueden reforestar. La zona de aquí tenemos, como lo dijo el ingeniero en su discurso, aripín. Tenemos mare cacao, palo blanco, matiliguate, tamborío. Hay otro montón de especies que se pueden utilizar. Por otra parte, después de permanecer bloqueado durante más de 12 horas, el kilómetro 201 de la ruta al Atlántico, esto en jurisdicción del departamento de Izabal, finalmente los pobladores liberaron el paso en ambas vías. Los pobladores de esa región aseguran que esto se trató de una medida de presión para que los encargados de brindarles el servicio de energía eléctrica restablezcan el servicio que lleva suspendido por más de 24 horas. Los inconformes aseguran que no es la primera ocasión que ocurre algo como esto, ya que semanas atrás el servicio había sido prestado de manera irregular, perjudicando la economía de estas personas. Es importante mencionar que producto de este bloqueo, la fila de vehículos alcanzó los 35 kilómetros en ambos sentidos. Lamentable realmente que podremos hablar de este tipo de situaciones, de este tipo de presiones. Hay que recordar que si bien es cierto, la libertad de manifestación está garantizada en la Constitución Política de la República, se terminó afectando a personas que nada tienen que ver con el problema. Actualización informativa a esta hora, amigo televidente, le habíamos ofrecido ya algunos detalles de este crimen que ocurrió en jurisdicción del municipio de Misco, pero a esta hora el periodista Samuel Orozco continúa en el lugar de los hechos y tiene nuevos detalles. Samuel, adelante con su reporte. ¿Dónde ha ocurrido específicamente este asesinato y qué se sabe del mismo? Lo escuchamos. Alan Alfaro, muy buenas noches. La información que se ha generado es específicamente en la conocida como bajada del mapa. Este es uno de los ingresos principales hacia la colonia Colinas de Minerva, en la zona 11 del municipio de Misco. Es ahí donde se da el ataque armado en contra de una persona que viajaba a bordo de una motocicleta de color rojo. Específicamente la escena prácticamente se ha ampliado entonces hacia el sector de una calle aledaña. Vean ustedes ahí, este es el momento de la motocicleta donde ha quedado empotrada en una banqueta. Según se informa por parte de las autoridades que han recibido ya versiones de algunos testigos, es que al momento de que le disparan, él tira la motocicleta, ya lo venían siguiendo, lo continúan persiguiendo hasta que le dan al menos tres impactos de bala en el cráneo. Y queda finalmente ahí donde ustedes están observando, a un costado de un poste del alumbrado público. Ahí llega el hermano y la mamá a reconocerlo. Ya ha sido identificado, estamos hablando que se trata de Giovanni Eli Rivera García, de 23 años. Él residía en cercanías del sector. De momento se desconoce exactamente por qué fue este crimen. Hay que mencionar también que durante la alerta que recibe la Policía Nacional Civil, que precisamente está al menos dos cuadras arriba, una subestación, le empiezan a dar persecución al vehículo. El cual al momento que un agente de la PNC que estaba en la salida entre Minervas y el cruce Tierra Nueva, le hace el acto, sin embargo, no lo respeta, atropella a la gente. El agente es trasladado hacia el ICT del Seguro Social 719 y posteriormente se encuentra el vehículo abandonado en un sector de la zona 4 del municipio de Misco. Según lo que reportan las autoridades, estamos hablando de un vehículo tipo hatchback de color celeste, el cual ha sido localizado donde se presume. Ahí viajaban los atacantes y lo dejaron abandonado entre un camino de terracería y un camino ya asfaltado. De momento eso es lo que se tiene, Alan Alfaro, se desconoce exactamente. Según los familiares, sí, lamentablemente desde hace un año al menos ya había tenido algún tipo de juntas, las cuales le habían indicado que no lo hiciera, que no anduviera con ellos, pero se desconoce exactamente qué era lo que andaba haciendo al momento que ocurre este crimen. Regreso al estudio principal. Estaremos muy atentos a esta noticia, al desarrollo exactamente. Exactamente. Gracias, Samuel, desde la zona 11 del municipio de Misco. Amigo televidente, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también de la matanza de al menos 25 perros en el departamento de Quiché. Y mucha atención, prepare papel y lápiz porque vamos a presentarle la historia de un bebé, un verdadero guerrero que se está aferrando la vida y necesita de nuestra ayuda. No cambia, volvemos. Al menos 60 personas han muerto en una ola de calor en Pakistán. La temperatura asciende a los 44 grados Celsius. Autoridades indicaron que temen que las víctimas aumenten por la coincidencia del Ramadán, mes en el que los musulmanes, que representan el 96% del país, hacen ayuno durante 15 horas diarias. El oficial del Departamento de Meteorología informó que la ola de calor puede durar 48 horas más. Un muerto, 30 heridos y 10 casas derribadas es el resultado de una explosión ocurrida en un almacén clandestino de material pirotécnico en Galicia, España. El dueño del lugar fue detenido y afronta cargos de homicidio imprudente y estragos. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que al momento hay 27 muertes a causa del brote de ébola en la República del Congo. Esta fiebre hemorrágica causada por un virus fue diagnosticada hace 32 años y es el número brote que se ha dado en el país africano. 51 casos más se están analizando y aplicarán 7500 dosis de vacuna para evitar que se propague. Regresamos a las noticias nacionales. Representantes de la Cámara del Agro dieron a conocer el estudio Huella del Agro Nacional, que resalta que por cada 100 quetzales, 21 de ellos están relacionados a las actividades agrícolas en nuestro país. Solo el sector agro mueve aproximadamente 21 quetzales de cada 100 quetzales que se mueven en el país. Este cálculo no es parejo en todo el territorio nacional. Obviamente que hay departamentos donde la dependencia de la circulación del dinero al agro es superior al 21%, 21% es el promedio. Y ese 21% está para abajo por el departamento de Guatemala, donde la presencia del agro es menor. Ahí en este departamento de Guatemala solo se mueven de cada 100 quetzales 10 por el agro. Los problemas portuarios y de la red vial han impactado el desarrollo de este sector. A pesar de ello, se generan más de 6 millones de plazas laborales. Solo les vamos a dar un ejemplo. Solo el café, hay cerca de 100 mil caficultores individuales. Y si asumimos que cada caficultor tiene 5 miembros de familia, solo el café toca a 500 mil personas del país, niños, mujeres y caficultores. Solo el café. Súmenle el cardamomo y todas las demás actividades. Yo les diría que el agro estará tocando a por lo menos 5 o 6 millones de personas. Se llama Segundo Orden. Noche de miércoles, noche de miércoles de mercado. Uno de los segmentos favoritos de nuestros televidentes. Y en esta noche, en especial, saludamos a los comerciantes de Patsún, Chimaltenango. Iniciamos este miércoles de mercado desde Patsún, de mis recuerdos. La tierra de los girasoles del departamento de Chimaltenango. Así es nuestra Guatemala, llena de cultura y tradiciones que no se pierden y que trascienden generaciones. Están de fiesta el mes de la Feria Patronal en honor a San Bernardino de Siena. Y el equipo de T13 Noticias visitó el mercado de este municipio. Es muy característico el pan hecho artesanalmente, como ellos le dicen, con la receta de los abuelos. Y Dios nos ha bendecido con esto y estamos alegres porque Dios nos ha dejado solos, lo que siempre nos ha ayudado con esto. Desde pequeño hemos trabajado con esto y en ese tiempo todavía estamos trabajando. Estamos alegres y por la feria de nuestro pueblo, para la feria del señor San Bernardino de Siena, estamos muy contentos porque siempre él, yo sé que él está también intercediendo por nosotros. Eso es lo que le decimos, sí. ¿La vencina de Dios? Sí, sí. Vendemos el martes, viernes, domingo. Y además vendemos eso en la feria, en el Corpus, vendemos también. ¿Y a cómo tiene el pan? Hay a quetzal, de a dos, de a diez. Pero no solo el pan es reconocido, sino también los deliciosos atolitos típicos. Pues esto contiene leche de vaca. No le puedo decir el secreto porque si no perdemos, sí. ¿Hay secretivo? Hay secretivo. Que vengan a probar nuestro atolito. Aquí somos muy reconocidos, lo conocen como la dueña, doña Rafaela, que no está acá, pero con todo cariño la recordamos. Y nos quedamos con la curiosidad de saber cuál es el ingrediente secreto para tan deliciosa bebida. Aquí hay diversidad, desde las carnicerías con producto fresco. Y si deseas llevar un recuerdo grato de este bello lugar, tienen variedad de trajes regionales a precios accesibles. Tenemos un poco de tela de típica para, uno quiere comprar, ahí están las telas de Gupi. ¿Y el aborado aquí en Patsun? Exacto, es el aborado aquí de Patsun. Venimos temprano, a las seis de la mañana y ya estamos aquí vendiendo. Gracias amigos de Patsun. Fue un gusto compartir con los inquilinos y de tener un buen recibimiento. No dudaremos en regresar a tan grato lugar. No se olvide de interactuar con nuestro hashtag Miércoles de Mercado T13. Y sugiéranos qué mercado de su preferencia guste que visitemos. T13 Noticias, 12 años al servicio del pueblo. Miércoles de Mercado, acá en T13 Noticias. Amigo televidente, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de la matanza de perros en el departamento de Quiché y vamos a presentarle un servicio social. Por favor, prepárese, prepárenla papel y lápiz, porque vamos a decirle cómo ayudar a este bebé. Impresionante la historia, realmente, no se la pierda. Vamos con la ampliación de otro de nuestros titulares. Esta historia tiene como escenario una comunidad en el departamento de Quiché y ha venido a provocar conmoción a nivel nacional. Vaya sorpresa, la que se llevaron los pobladores del centro del municipio de Santa Cruz del Quiché. Esta mañana, localizaron al menos 25 perros muertos, muchos de ellos en la vía pública y otros fallecieron en su vivienda. ¿Qué pasó en ese lugar? Las autoridades pertinentes ya investigan el caso. Los pobladores se mostraron consternados y los defensores de los animales pusieron el grito en el cielo. Constantemente hay quejas en ese lugar por la cantidad de perros callejeros. Algunas personas aseguran haber sido atacadas por los animales y los dueños de los comercios se quejan por el descontrol y la suciedad que los animales dejan todos los días. Se cree que debido a esas quejas, alguien envenenó a los animales en horas de la madrugada y fallecieron más tarde. Sin importar si somos o no amantes o defensores de los animales, una matanza como esta provoca consternación y rechazo. ¿Quién es el animal realmente? Hay que pensar también en qué hacer con todos los cadáveres. Se sabe que fueron llevados al basurero municipal, pero esa contaminación puede repercutir ahora en quebrantos de salud para los pobladores de la zona. Santa Cruz del Quiché, la matanza. Bien, ahora sí vamos con el detalle de esta historia. Ya le había adelantado unos detalles. Se trata de un bebé que nació hace apenas un año y cuatro meses. Él está luchando realmente por continuar con vida y necesita de nuestra ayuda. Por favor, durante esta noticia, durante esta historia, en voz de Carlos Sandrino, le vamos a decir cómo puede usted colaborar con esta familia. No deje de tomar nota. Él se llama Adrián Humberto Escalante Estrada. ¿Qué tiene él actualmente? Él tiene cuatro meses y medio. Cuatro meses y medio. Ellos son Ivón y su pequeño hijo, Adrián. Ambos son parte de una historia que queremos contarle en busca de un final feliz. El 5 de enero, Ivón experimentó por primera vez la dicha y bendición de ser madre. Una madre de a partida doble, ya que trajo al mundo a dos bellos mellizos. Ellos son hermanitos. Nacieron el 5 de enero de este año. Pero lamentablemente su hermanito ahorita no puede estar con él. Está en el hospital. A su corta edad, el hermano de Adrián permanece internado en la sala de un hospital. Veinticinco días luego que ambos nacieran, André comenzó a presentar síntomas que ameritaron un traslado al hospital para chequear su estado de salud. Se puso mal y nosotros lo llevamos a la emergencia del hospital y pasaron, tuvieron que hacerle muchos exámenes y tuvieron que pasar muchas cosas. Él no lo lograron operar para ver qué tenía. Parecía que algo pasaba en su abdomen. Primero cayó en intensivo y cuando él se logró recuperar, lo operaron y nos dimos cuenta. Los doctores se dieron cuenta que su intestino traía un mal congénito, traía una mal rotación. Actualmente, Adrián y André tienen cuatro meses y medio de nacidos, pero mientras Adrián crece sanamente, André ha sido sometido a cuatro operaciones y su futuro es incierto. En total, él ha sido operado cuatro veces. La primera vez para ver qué era lo que le pasaba, la segunda para reiterar si había mejorado el intestino o no, pero médicamente realmente si está necrótico, murió. Por muy poco, André tiene un intestino, lo que no le garantiza calidad de vida. Sin embargo, sus padres están agotando todo tipo de recursos y esfuerzo con la esperanza de que puedan evolucionar y crecer sanamente junto a su hermano. El intestino en los bebés de esta edad mide de dos metros y medio a tres y a él le quedaron diez centímetros, nada más. André permanece internado en el Ix de la Zona 9, donde depende de otros mecanismos para poder alimentarse. Él no puede comer absolutamente nada, él nunca más volvió a mamar o a tomar su pachita. Vive en el hospital y recibe alimentación parenteral, se llama, que es una alimentación que le hacen por medio de un catéter que él tiene puesto que le va a la vena del corazón. La nutrición que recibe en el Ix tiene un costo promedio de mil quetzales diarios. Médicamente hablando, existe una posibilidad de un trasplante de intestino. Sin embargo, la cirugía tendría que ser en los Estados Unidos y el costo supera el millón de dólares. Las agujas de reloj corren rápidamente y el factor tiempo es un riesgo para la vida de este pequeño. Ayuda es la palabra que utilizaremos para el final de esta noticia, donde buscamos que usted como televidente pueda unirse a este milagro de recaudación. ¿Cómo puede hacerlo? Llamando al número celular de la madre de los pequeños al 3031-0392 o bien a través de la página de Facebook Un Milagro llamado André. Corrigiendo entonces el dato que le había dado al inicio, cuatro meses apenas de vida y ya fue intervenido quirúrgicamente cuatro veces también. Esta es la historia que le tenemos preparada esta noche como un servicio social, como parte de nuestra labor social acá en T13 Noticias. En pantalla, una vez más, el número telefónico. Si usted tiene la posibilidad de colaborar con esta familia, yo se lo digo también con mucho gusto. 3031-0392. Lo repito una vez más, 3031-0392. Gracias por su ayuda, gracias por su preferencia. Vamos a la pausa. Enseguida estamos de regreso con más.